En más de una ocasión la emisión de espectáculos intrusos ha sido visto como una copia de Ventaner Andó, esto luego de que los conductores de dicho proyecto hayan sido colaboradores de Patty Chapoy. Ahora, y tres días después de que la producción de Televisa se pasara al mismo horario de Ventaner Andó, la prensa cuestionó a Jimena Pérez, la chocó sobre el tema, este durante su paso por la alfombra roja de las 100 representaciones de la obra a oscuras me da risa. Más que una copia, yo lo veo como un homenaje a Patty Ventaner Andó. No es el primer programa que sale con el mismo estilo que Ventaner Andó, y en esta ocasión, que decidieron elegir a gente que ya había estado en el programa, pues es un homenaje. Al final del día es como, ahora lo vamos a intentar así y a ver si podemos, dijo la chocó ante los medios de comunicación. Señaló que la gente los ha apoyado, y les han mandado mensajes con muestras de cariño. Asimismo, reconoció que el programa es Patty, la fuente de información, confianza de los famosos, pero al final del día la gente es la que decide. Más noticias en MSN 2.40 Actores que creímos fieles a sus televisoras y no lo fueron, Galería de Sobovis. Más noticias en MSN 2.40 Actores que creímos fieles a sus televisoras y no lo fueron, Galería de Sobovis.